¡Suscríbete al canal! 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 en la siguiente, porque ahora con 60 segunditos vamos 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 eh, eh, eh ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡ay! ¡va a gusto! ¡ahí! nos lo sacamos nos lo hemos sacado todos a los 3, madre mía 11 eliminaciones llevamos y hemos muerto una vez, ¿sabes? está muy bien, la verdad me gusta, me gusta a ver si hay por aquí un brazo de fuego un poquito, un poquito vale, vale nos ponemos aquí vamos vamos 3 eliminaciones vale viene el tocho, viene el tocho, viene el tocho viene el tocho, viene el tocho listo, espera nos subimos un poco nos subimos un poco lo que matamos vamos, vamos está bien, está bien defensa criptosa la verdad es que ha sido un cambio muy bueno hemos pasado ahí a que íbamos un poco ahí mareaditos porque más o menos no sabíamos qué hacer pero la verdad es que ha ido mejorando la cosa hemos pasado de hacer que hemos de cita de nada a sacarnos 15 no bueno la restante es a 3 que son 12 pero bueno lo que os decía más de 10 likes más de 10 likes voy a comprar la armadura si ganamos si conseguimos las monedas perdonad si estoy un poco apónico bueno y si conseguimos las monedas suficientes mejoraré al victor y lo más posible es que hagamos ni que sea un poquito partida para que veáis cómo es la armadura completa pero ahora vamos aunque vamos que sea esta partida vamos a centrarnos lo caza lo caza lo caza lo caza vale 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 lo hemos caza 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 la han matado ¿no? porque le han vamos 18 iluminaciones vamos a pillar el territorio porque si no nos comen ¿sabes? van a venir en cualquier momento así que tenemos que estar preparados Me parece que acabo de oírlos Acabo de oír el caballo Efectivamente Me acabo de oír con las máquinas Atacar, atacar, atacar Matanza por 3 seguidas Me está yendo poco a poco Me tengo que aguantar Me está liando Se ha liado Mierda Bueno, 10 mil eliminaciones Vamos a ver si me lo sabe Ah, que cagao Como podéis ver Muy poca gente Tengo capturado, ¿vale? Muy poca gente tiene al Victor mejorado, ¿sabes? Casi nadie tiene a un héroe mejorado Y yo voy a conseguir este vídeo Más de 10 likes, como ya he dicho antes Siento enredarme tanto Para que Haga un foto De otro vídeo Mañana, o sea Vosotros lo veréis El sábado Igual que el otro Pero Si llegamos a los 10 likes Veréis otro domingo O sea El sábado voy a colgar Un vier... Uno, viernes Voy a colgar El segundo viernes Más o menos ya O el sábado, perdón Bueno, bueno, bueno Estamos perdiendo bien Bueno, bueno, bueno Están perdiendo bien Bien, bien, bien Están perdiendo bien Están perdiendo bien Han perdido el cochaco Han perdido el cochaco Vale, vale, vale Que me muero, que me muero Casi me alcanza el gase Vamos a parar aquí un momentito No, si Ahora aquí me planto Vamos a atacar, vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar ¿Rolazo fuego? No No, tío ¿Cuántas llegamos? 23 Bueno, bueno No está mal No está mal Es que Cambia mucho el victor a esto ¿Sabéis? De pasar a ser el atacant Como el francotirador Es lo que expliqué en la primera parte De pasar a ser el francotirador A ser un tanque como este La verdad es que Cuesta, ¿vale? No sé qué ha pasado Que me he dado me la he dicho ¿Por aquí? No ¿Dónde? Ah, por aquí, por aquí Perdónate Es que he estado hablando Y me he quitado Por aquí directamente Vale, vale No, 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 no Vale, tenemos reportes Tenemos reportes Tenemos reportes Y no tenemos nada, tío Aquí la gente se le dio No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no Que soy el único Que queda vivo encima Si os ha Me cabe 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 Vale Vale Esta tenemos que ir a ganarla Si o si Queramos o no queramos La tenemos que ganar, ¿vale? Así que ponemos el caño Más rápido Para cuando nos recuperemos Y voy a seguir explicando esto Lanza llamas Que es luego La arma El escudo Que ya os he explicado antes Y creo que no queda nada más Tiene 5800 Que se cae en toda vida Van a meter una actualización Que será Que cuando Tú compres Un skin nuevo Por ejemplo Ahora está en blanco, ¿no? ¿Ves la arma blanca? Sí La armita La armita Pues a lo mejor La siguiente es Es Te da más fuerza, ¿vale? Entonces Eso va Me gusta Porque si te gastas en dinero Y tampoco la skin Te da nada nuevo Pero bueno Vale, 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 vale Es que no me fío Ni un pelo, ¿eh? Qué guay Que el caballo Tira atrás Y no es Que el caballo Me cayó Es lo que es un caballo ¿Verdad? ¿Verdad? Armas Cu, 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 cu No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no Vale ¿ Ef jamás hay vuelo? ¿Incovería de seguridad Tenemos que evitar Que consigan llegar ¿Cómo nos lo consiguen tan fácilmente? Vamos a defender aquí Aunque lo digo en serio Cuando se acabe el escudo Activaré la ulti que será ser inmortal Y tenemos que aquí aguantar ya Vale, vale Vamos bien La verdad es que ya todo perfectísimo No sé si ganaremos, vale Vamos a jugar por la carga, vale, vale Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Vale Les saco, les quito, ¿sabes? Les voy a jugar con esto No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Vamos A ver cuántos llevamos de noche ¿Lo veis? ¿Lo veis? Con la ulti no está más cura, ¿vale? Lo abrí en este momento Vale, vale Es por A tres Ahí No, es el efecto que lo tengo Podemos lograr recuperar el objetivo Bueno, lograr no Es que lo hemos hecho básicamente Lo hemos conseguido, ¿vale? Sí Lo tenemos otra vez en el centrito Y en lo último se decide, chicos En lo último se decide Lo tenemos en el sitio No No está en el sitio No sé por qué La gente aquí no aparece No sé dónde ¿Sabes, tío? A ver, a ver, a ver Vamos a defender la carga ¿Qué queréis conmigo? ¡Hala! Ya la he cargado Tengo los retalados Volando el juego Quitamos un montón Tengo que estar sacando Me comenté Me lo he publicado cargado Y lo ponemos Y aquí no pasa ni yo ¿En serio? Nada No pasa ni yo No pasa ni yo No pasa ni yo No pasa ni yo ¡Defensa exitosa! ¿Defensa exitosa? Exitosa Exitosa, perdón No me salió, ¿vale? No me salía y punto Vamos a ver cómo vamos al menos 27 eliminaciones 993 créditos A ver Somos el mejor Una de las mejores, ¿vale? Está todo perfecto Va todo a Justo como yo quiero ¿Vale? Me está buscando Más o menos Cómo va Acabo de descubrir Que esto que te sale aquí Que veis Ahí sabe Que es 5, 10, 4 Son las rachas Que llevo ahora mismo Y la verdad Es que El otro equipo No lleva casi ninguna racha A pesar de tener Un más tochos Que los otros, ¿vale? Yo con ese Bueno Ya lo viste Ya lo habéis visto En el video Soy Superbueno Porque es Un jugador Campe ¿Vale? Si se va a Tal es Campe Vale Vale No, no, no Deja de mí Sí Deja Ah, es a defender Ahora, es verdad Pues saco el escudo Tenemos que ganar Esta parte Tenemos que conseguirla ¿Vale? Chicos La tenemos que lograr Básicamente Estamos aquí Por la disputa Volar con fuego Nos lo sacamos Eliminación doble ¿Vale? Está bien Va a cantar por 3 A controlar aquí A controlar A controlar A controlar A controlar He entrado Por un pie Hemos entrado Vamos Joder Ahora sí que sí Mejor partida Para Sky La verdad Que no ha muerto Casi nada Hemos muerto Cuatro veces A ver También tenemos que Disputar Mientras sean Los de equipo La verdad Que lo he hecho Muy bien A pesar de Ah Y justo estaba yo Ayudándole a Hacerme Bueno Ahora vamos a ver Más o menos Los resultados Juego que saldré En disputa Por la Por la Por objetivo No me acuerdo Del nombre Vamos A ver Pues no No salimos Sin ninguna De las cosas Chicos Siempre No se puede salir Vamos a ver Las recompensas 220 monedas Un baúl Recibimos 500 de oro No tío Me cago en la mar A ver A ver Se los den Ah no No Sí Vamos Tenemos No suficiente Iba a acabar Aquí el vídeo Pero lo que se ha prometido No Sí Lo podemos tener Y Lo vamos a comprar En este mismo vídeo Sí que sí El nuevo Jugador Desbloqueando Chicos Os lo he dicho Que lo conseguiríamos Pero también os he dicho Que Más de 10 likes Para que Este fantástico jugador Que lo estáis viendo Aquí mismo Lo utilice En la tercera parte De mi vídeo O sea Que no la vamos a utilizar Ahora Porque si no Romperíamos La regla Que os he dicho Y que tengo que cumplir Bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Este vídeo Será uno de los más largos De mi canal 20 minutitos Justitos La verdad Es que ha sido Una partida En todo momento Muy Muy emotiva Porque Nos hemos sacado Los dos a la vez Los puntos Porque empatábamos Todo el rato Pero bueno Si queréis que probemos A Thorvald El nuevo campeón Más de 10 likes Petate el botón Y Hasta luego